Bienvenidos. Este es el día número 271. Estamos leyendo toda la Sagrada Escritura en 365 días. Hoy tenemos textos del profeta Isaías, del Libro de la Sabiduría y de la segunda carta del apóstol San Pedro. Hacemos una pausa en nuestro corazón y pedimos con humildad la gracia del Espíritu Santo. Porque la inteligencia que puede verdaderamente ayudarnos cuando escuchamos la palabra es solamente la inteligencia que nos da el Señor. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del profeta Isaías, capítulo 32. Sí, un rey reinará conforme a la justicia, y los príncipes gobernarán según el derecho. Ellos serán como un refugio contra el viento, como un reparo contra la tormenta, como una corriente de agua en suelo árido, como la sombra de un peñasco en tierra reseca. No se obnubilarán los ojos de los que ven, y los oídos de los que oyen estarán atentos. El irreflexivo aprenderá a comprender, y la lengua tartamuda hablará con soltura y claridad. Ya no se llamará noble al necio, ni se dará al sinvergüenza un título honorífico. Porque el necio dice necedades, y su corazón maquina el mal, para proceder con impiedad y proferir aberraciones contra el Señor, para dejar al hambriento con el estómago vacío, y privar de bebida al sediento. En cuanto al sinvergüenza, usa malas artes. No planea más que infamias para arruinar a los indigentes con engaños, cuando el pobre reclama su derecho. El hombre noble, en cambio, piensa noblemente, y se mantiene firme en su nobleza. De pie, mujeres indolentes, escuchen mi voz. Presten oído a mi palabra, mujeres demasiado confiadas. Dentro de un año y unos días, ustedes temblarán, mujeres confiadas, porque terminará la vendimia y no llegará la cosecha. Tiemblen, indolentes, estremezcanse, confiadas. Desvístanse, desnúdense, ciñanse la cintura. Lamentense por los campos, por los campos deliciosos, por las viñas fértiles, por el suelo de mi pueblo, porque crecerán espinas y zarzas en todas las casas felices de la ciudad alegre. Sí, la ciudadela ha quedado desierta y la ciudad tumultuosa abandonada. Ofel y la torre de guardia serán madrigueras para siempre. Delicia de los asnos salvajes. Pastizal para los rebaños. Hasta que sea infundido en nosotros un espíritu desde lo alto. Entonces el desierto será un vergel, y el vergel parecerá un bosque. En el desierto habitará el derecho y la justicia morará en el vergel. La obra de la justicia será la paz, y el fruto de la justicia la tranquilidad y la seguridad para siempre. Mi pueblo habitará en un lugar de paz, en moradas seguras, en descansos tranquilos. Pero la selva caerá abatida y la ciudad será humillada por completo. Felices ustedes los que siembran junto al agua, los que dejan sueltos al buey y al asno. Hay de ti devastador quien no has sido devastado, traidor a quien no han traicionado. Cuando termines de devastar serás devastado, cuando acabes de traicionar te traicionarán a ti. Señor ten piedad de nosotros, nosotros esperamos en ti. Sé nuestro brazo cada mañana y nuestra salvación en el tiempo de la angustia. Al estruendo de tu voz huyen los pueblos. Cuando te alzas, se dispersan las naciones. Como arrasa la oruga, se recoge el botín. Se abalanzan sobre él como una bandada de langostas. El Señor es sublime porque habita en las alturas. Él llena a Sion con el derecho y la justicia. Él será la seguridad de tus días. La sabiduría y la ciencia son la riqueza salvadora. El temor del Señor, ese es su tesoro. La gente de Ariel grita por las calles. Los mensajeros de paz lloran amargamente. Los senderos están desolados. Nadie transita por los caminos. Se ha roto la alianza. Se rechaza a los testigos. No se tiene en cuenta a nadie. La tierra está de duelo y desfallece. El Líbano pierde el color y se marchita. El zarón se ha convertido en una estepa. El bazán y el carmelo se deshojan. Ahora me levantaré, dice el Señor. Ahora me erguiré. Ahora me alzaré. Ustedes han concebido heno y darán a luz paja. Mi soplo es un fuego que los va a devorar. Los pueblos serán calcinados, como espinas cortadas arderán en el fuego. Los que están lejos, escuchen lo que hice. Los que están cerca, reconozcan mi poder. Están aterrados en Sion los pecadores. Un temblor invade a los impíos. ¿Quién de nosotros habitará en una hoguera eterna? El que obra con justicia y habla con rectitud. El que rehúsa una ganancia extorsionada. El que sacude sus manos para no retener el soborno. El que tapa sus oídos a las propuestas sanguinarias. El que cierra los ojos para no ver la maldad. Ese hombre habitará en las alturas. Rocas fortificadas serán su baluarte. Se le dará su pan y tendrá el agua asegurada. Tus ojos verán a un rey en su hermosura. Contemplarán un país que se extiende a lo lejos. Tú evocarás lo que te horrorizaba. ¿Dónde está el que contaba? ¿Dónde el que pesaba? ¿Dónde el que numeraba las torres? Ya no verás más a aquel pueblo brutal, aquel pueblo de lengua impenetrable que tartamudea en un idioma incomprensible. Mira a Sion, la ciudad de nuestras fiestas. Que tus ojos vean a Jerusalén morada tranquila, carpa que no será desplazada, cuyas estacas no serán arrancadas y cuyas cuerdas no se romperán. Porque allí el Señor se muestra magnífico con nosotros, como un lugar de ríos, de canales anchurosos, por donde no circula ningún barco a remos, ni atraviesa ningún navío poderoso. Se aflojan tus cordajes. Ya no sostienen el mástil, ni se despliega el pabellón. Porque el Señor es nuestro juez, el Señor es nuestro legislador, el Señor es nuestro rey, Él nos salvará. Entonces se repartirán un inmenso botín, hasta los tuyidos participarán del saqueo. Ningún habitante dirá, me siento mal, y al pueblo que habita allí le será perdonada su culpa. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del Libro de la Sabiduría, capítulo 19, versículos del 13 al 20. Pero sobre los pecadores se abatieron los castigos, no sin antes ser preanunciados por la furia de los rayos. Con toda justicia, ellos sufrían a causa de su maldad, ya que habían llevado al extremo su odio contra el extranjero. Porque otros no recibieron a los desconocidos que llegaban, pero éstos redujeron la servidumbre a huéspedes bienhechores. Más aún, aquellos, y eso se les tendrá en cuenta, mostraron desde el principio hostilidad ante el extranjero. Pero éstos, en cambio, después de recibir a tu pueblo con fiestas, y de hacerlo participar de sus mismos derechos, lo maltrataron con terribles trabajos. Por eso fueron castigados con la ceguera, como aquellos otros a las puertas del justo, cuando rodeados de profundas tinieblas, cada uno buscaba el acceso de su puerta. Así, los elementos intercambiaban entre sí sus propiedades. Como en un instrumento de cuerdas, los sonidos cambian su ritmo, permaneciendo siempre la misma tonalidad. Esto es lo que se infiere claramente al examinar lo sucedido. Seres terrestres se volvían acuáticos. Los que nadan se desplazaban sobre la tierra. El fuego superaba en el agua su propia fuerza. Y el agua olvidaba su poder de apagar. Las llamas, por el contrario, no consumían la carne de los seres corruptibles que pasaban por ellas, ni tampoco derretían aquel alimento divino, parecido a la escarcha, y tan fácil de disolverse. Por todos los medios, Señor, tú has engrandecido y glorificado a tu pueblo, y no has dejado de asistirlo en todo tiempo y lugar. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Fin del Libro de la Sabiduría Comienzo de la Segunda Carta del Apóstol San Pedro Capítulo I Simón Pedro Nos ha concedido gratuitamente todo lo necesario para la vida y la piedad, haciéndonos conocer a Aquel que nos llamó por la fuerza de su propia gloria. Gracias a ella se nos han concedido las más grandes y valiosas promesas a fin de que ustedes lleguen a participar de la naturaleza divina, sustrayéndose a la corrupción que reina en el mundo a causa de la concupiscencia. Por esta misma razón, pongan todo el empeño posible en unir a la fe la virtud, a la virtud del conocimiento, al conocimiento la templanza, a la templanza la perseverancia, a la perseverancia la piedad, a la piedad el espíritu fraternal, y al espíritu fraternal el amor. Porque si ustedes poseen estas cosas en abundancia, no permanecerán inactivos ni estériles en lo que se refiere al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. El que no las posee es un ciego, un miope, porque olvida que ha sido purificado de sus pecados pasados. Por eso, hermanos, procuren consolidar cada vez más el llamado y la elección de que han sido objeto. Si obran así, no caerán jamás. Se les abrirán ampliamente las puertas del reino eterno, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso, yo les recordaré siempre estas cosas, aunque ustedes ya las saben y están bien convencidos de la verdad que ahora poseen. Me parece justo que los mantenga despiertos, recordándoles esto, mientras yo viva en esta tienda de campaña, porque sé que muy pronto tendré que dejarla, como me lo ha hecho saber nuestro Señor Jesucristo. Y haré todo lo posible a fin de que, después de mi partida, ustedes se acuerden siempre de estas cosas. Porque no les hicimos conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, basados en fábulas ingeniosamente inventadas, sino como testigos oculares de su grandeza. En efecto, Él recibió de Dios, Padre, el honor y la gloria, cuando la gloria llena de majestad le dirigió esta palabra, Este es mi Hijo muy querido, en quien tengo puesta mi predilección. Nosotros oímos esta voz que venía del cielo, mientras estábamos con Él en la montaña santa. Así hemos visto confirmada la palabra de los profetas y ustedes hacen bien en prestar atención a ella, como una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que despunte el día y aparezca el lucero de la mañana en sus corazones. Pero tengan presente ante todo que nadie puede interpretar por cuenta propia una profecía de la Escritura, porque ninguna profecía ha sido anunciada por voluntad humana sino que los hombres han hablado de parte de Dios impulsados por el Espíritu Santo. Palabra de Dios Te alabamos, Señor.